Que está poniendo interesante la trama y me lo estoy pasando bastante bien y además ahora que tenemos dos magas blancas, la puta polla tío, trasmendo. Vamos a ir avanzando e iré soltando varios temas que quería soltar, un par de temas importantes e interesantes que además creo que acompañan muy bien a comentarlo aquí en el juego. Que sería, el primero, cuál sería el mejor JRPG de la historia y lo increíble que es, en plan, las diferencias entre juegos de un mismo género. Son realmente dos temas pero los quiero unir en uno. ¿Tú qué crees que sería el mejor JRPG de la historia, Ernie? Qué putillas, eh. Antes aquí había como un muro invisible que te impedía pasar y ahora ya sé que me dejan. Qué putada, eh, eso en el nuevo Pokémon. ¿Tú cuál dirías que es el mejor JRPG de la historia? Porque hay mucha gente que pone muchos juegos como el mejor JRPG de la historia, pero mucha gente pone este juego como el mejor JRPG de la historia. Es muy curioso, la verdad. A ver, yo como he comentado anteriormente, creo que este juego, el inicio es un poquito flojo. Por lo tanto, no lo consideraría el mejor JRPG de la historia porque hay bastantes juegos de RPG que son una locura desde el principio al final. Entonces, que flojee un poco al inicio, al menos en mi opinión, me parece que hace que no pueda calificarse el mejor JRPG de la historia. Aunque seguramente va a acabar el juego muy bien, va a acabar muy potente. Pero es muy curioso, sobre todo en ciertos géneros, en ciertos géneros como el JRPG, que el JRPG es un género que tiene muchísima calidad. Casi todos los juegos que han sacado de este género son grandísimos juegos. Hay muy pocos JRPG que sean malos juegos o normaluchos. La mayoría son buenos. Es muy curioso poner, por ejemplo, a este o poner a cualquier otro porque, coño, hay una diferencia tan brutal. O sea, hay una diferencia tan brutal. Todo lo contrario. Hay una diferencia tan pequeña. Me he rayado, no sé por qué he dicho eso. Estoy loco, la droga me afecta. Hay una diferencia tan pequeña de calidad entre juegos de este género. Y después, ahora introduzco el segundo subtema dentro de esto. ¿Qué cojones consideramos un JRPG y con qué comparamos? ¿Con qué cojones lo comparamos? Porque JRPG es Dark Souls. JRPG es Mier Automata. JRPG es Pokémon. JRPG es Final Fantasy. JRPG también es, por ejemplo, Fire Emblem. ¿Qué más? Son JRPG Persona. Y son todos juegos muy distintos. No se parecen una puta mierda. Y todos los llamamos JRPG. Es en plan que... Juegos de un mismo género y la diferencia es brutal. Es tan brutal que parecen juegos de distinto género. Es increíble. Y aún así lo consideramos como que están dentro del mismo género. JRPG cumplen una base para encajar en ese género. Pero fuera de esa base son completamente distintos entre ellos. Es muy curioso como, por ejemplo, decimos. Pues este es el mejor JRPG de la historia. Por encima de este, este y este otro. Y a lo mejor esos otros que has nombrado no se parecen una mierda. Los consideramos JRPG pero los comparas y dices. Es que me resulta hasta raro compararlo. ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, Dark Souls con Final Fantasy X? No se parecen una puta mierda. Y después, lo que estaba comentando en el directo de ayer de Ocarina. ¿Qué consideramos el mejor? ¿El que mejor cumpla el objetivo de ese género? ¿O el juego de mejor calidad? Es que ahí, pues, hay opiniones de pares. Lo comenté en el vídeo especial que hice hace años de cuál es el mejor juego de la historia. Porque depende del punto de vista del que lo mires. El mejor juego de la historia puede ser o el que más ha importado a nivel histórico para la industria. El que más ha innovado. O puede ser... Aquí se origina la niebla. Ojito. O puede ser el juego más bien hecho. Que aunque no sea original, no hay nobe, pero está hecho a la perfección. Es súper redondo. Depende de cómo lo mires, ¿sabes? ¡Sligma! No es lifa, es ligma. Tío. Qué puto temazo, por favor. Y bueno, ni antes me has dicho que tú consideras este juego el mejor JRPG de todos los que existen. ¿Por qué? Dime tus razones, dime tus motivos. Yo es que no sabría cuál decirlo. A lo mejor diría Nier Automata porque es un juego con una historia jodemente impresionante. El combate divertido va a sonar increíble. Es de las mejores historias y no la mejor historia que he visto en ningún videojuego. La de Nier Automata. Pero yo que sé, también Xenoblade Chronicles 2, que tiene una jugabilidad completamente distinta. Es un juegazo también y tiene una gran historia. Creo que no es tan buena como la de Nier Automata, pero es una historia excelente de casi 10. Es muy difícil. Dios, qué puto temazo, ¿eh? Dios, qué puto temazo el de este sitio. Ojito. O sea, uno cuando se fija en un género, se fija en unas ciertas cosas. Uno no va a buscar en un género lo que busque en otros géneros. Me recuerda mucho esta canción a la de You Can Hear The Cry Of The Planet de Final Fantasy VII. Muchísimo. ¿A vosotros no os recuerda también? La roedora, ¿eh? Por eso, porque en plan homenajea y un poco como engloba el resto de la saga, ¿no? Digamos que es el Final Fantasy que, entre comillas, más mantiene la personalidad de Final Fantasy. Por esa razón. ¿No, Ernie, o qué? No, Ernie. Claro, yo me creo que es una buena idea. Es muy divertente. Pero, bueno, yo me acuerdo. Yo le voy a tener mejores ejemplos de la Cus. O sea, estoy de值 ir a darme necesario. Y aquí voy a tener que ir a la Cus. Y si no tienes que ir a la Cus. Es así. Yo tengo que ir a tener que ir a la Cus. Y no me he deien que dejar que hacer algo del callejero de la Cus. Juego, sobre todo en un género que tiene tanta calidad como es el JRPG Porque hay otro género de videojuegos que no tiene tanta cantidad de juegos buenos Y ni siquiera tanta cantidad de calidad excelente Y es posible que el JRPG tenga tanta calidad porque se centra sobre todo en la historia Y bueno, y contratan gente que sabe escribir buenas historias Y los otros géneros pues no ahondan tanto en la historia y simplemente ahondan en la jugabilidad Y en la jugabilidad uno la puede cagar más que en la historia Además la historia es en plan bastante subjetivo Depende de gusto, a alguien le puede gustar más una historia u otra y es completamente legítimo Es algo que no es tan objetivo, tan técnico, tan palpable como una jugabilidad, ¿sabes? Tu relaciones te convierte, ¿tienes enviarte haciendo io thyенты Wisita? Si, ¿ comprendas? Pero si, vamos aatar en un… Saba retomando o subjeto. Entra a la entrada a la entrada a la historia Esto es un bueno, porque tal vez es Katie Board. Que imagino que tiene una prueba de rojo del JRPG Y1PG Ademas de la casa alimenta que tiene una JRPG Una vez que tuvo estos humanos en el área. Que no son esas cosas nuevas Que si tenemos la gente que tiene una medida De ellos? Que este my furgase, Greghire, no se ante la época ¿Tengo que hacer un juego de este mismo? No voy a tener que ver con esas cosas, pero no puedo comparar todos los aspectos con respecto a otro juego de este mismo género. ¿Puedo ver que me quedo sobre el mismo género? Aquí hay otro tema que quiero tratar. Es un poco, pues... Más de crítica, más de quejarme. Y todo eso. Que es... Que últimamente, sobre todo, pues... Con el tema de YouTube, Twitch. Los creadores de contenido. Los que graban juegos, emiten juegos. Tío, veo que casi todo simplemente... Están jugando Emitiendo Los juegos que recién han salido Por ejemplo ahora, el Days Gone que acaba de salir Y es en plan, aunque el juego sea Una mierda Aunque el juego no valga nada Ni para dar por culo Valga un juego Nada, tiran para adelante Y lo emiten Solo porque es la novedad Y aún así ganan un montón de visitas Un juego que a lo mejor no interesa una mierda Y así lo hacen Y no sé, tío Tened un poco de criterio propio Y jugad a Jugad realmente lo que Lo que queréis Y no las cosas porque sean novedad Es en plan que lo hacéis solamente Por puta moda, ¿sabes? Que si sale un juego actual Que no pinta una mierda interesante No lo pilléis No favorezcáis eso A día de hoy La industria del videojuego Sí, se gastan Se gastan más que nunca, ¿vale? En crear un puto videojuego Los costes de los videojuegos son más altos que nunca Pero hay ciertos juegos que dices Tío, ¿pero por qué cojones te pillas este juego? O sea, la mayoría de la gente dice Que ese juego es una mierda O sea, no No está hecho para el gusto de todo el mundo Por X o por Y Y solamente te lo pillas porque acaba de salir Y es novedad, nada más No tiene sentido Píllate un juego porque realmente te guste Y no porque Porque sea la novedad y quieras ganar visitas Que yo entiendo que aquí hay gente pues para ganar dinero y todo eso Pero joder, un poco de criterio propio Hay muchas ventas Hay más ventas de videojuegos que nunca en la historia Por muchas razones Primero por los tiempos en los que corremos Que es la era de información Estamos más informados que nunca Así que, perfecto Antes tenías que guardarte más el dinero Porque mejor comprabas algo que no te molaba Y aparte pues Por el tema de que Más gente se está apuntando cada vez más Al hobby este de los videojuegos Cosa que en el pasado La gente huía de este hobby La gente pues a grito de friki De rarito, de no sé qué ¿Qué haces cuando a videojuegos? Eres un puto loco Vas a matar a tus padres con una katana Pues la gente huía de los videojuegos Y vieran a los que Jugaban a videojuegos como algo Algo raro y algo negativo Entonces por eso hay más ventas que nunca Por esos factores Además pues Más o menos pues La economía Va por lo general bien En el primer mundo Más o menos Y la gente pues Puede comprarse bastantes caprichos Y eso Es el puto Sharlak No me jodas O sea Sharlak No me jodas 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 ¿Con el valor de una vez mencionada que no he dejado alguna mamá? ¡Gracias! ¿Listo de tu forma? ¿Le decido que es la de su torta? ¿El forma de grabar a un coche? Silencio de tuaya, con el que te ha dado, ¿que se lo Halle? Si, te voy a dar la pregunta. ¿Le doy? ¡Para que te vaya? ¿Le doy, este! ¿No es donde lo Halle? Es mucho sentido como esto. No toques las luces. No le suagradis. No te preocupes, pero no le suegradis. No te preocupes como un vídeo de toda la inteligencia. No puedes ponerle un vistazo en el mercado para que se más o menos haya sido un juego. No te preocupes porque no estás asustado por el mercado. Lo USSR no te preocupes que... No te preocupes con la finalidad. Que no te preocupes. He visto que no te preocupes con ella sin poder. No te preocupes con tu querido. No, ¿qué es lo que estamos haciendo. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me dijiste, Ernie? ¿Por qué no me dijiste... De este tremendo temazo. La tengo completamente parada, chaval. Fliparías de lo parada que la tengo. Te asustarías. ¿Por qué no me lo dijiste, Ben? ¿Por qué no me dijiste que Vader era mi padre? No me voy a dejar la rechazada. Presión de la rechazada. ¡No! 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 Como la riconuda esa Compatriota tuya, ¿eh? ¿Cómo te lo tenías callado, putillas? ¿Cómo te lo tenías callado? Aunque ahora se ha pelado la cabeza Está calva Como calvel ¿Qué putillas? ¿Cómo te lo callas? No puedes ocultarme las cosas ¿No ves que tarde o temprano Descubro las cosas Deja de ocultármelas Vale, Super 7 Rayos X Va a ser que no Aquí Exploder No puedes ser Ni altes No puedes O Avistad Descubro las cosas ¿No puedo hacer ..... Estoy incertada Si para mi Llega Rápido Sincero $5 Dual El Influjo Lunar. Tres. Vale, solamente me tengo que fijar en Rodora y en Cagas, básicamente. Y en Chanakin un poquillo, pero ya veremos. Tani ha estado en este Yggdrasil. ¡Tres! Si, pero no. ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres. ¡S-R-R-R-R-E! F-R-R-R-R-R-R-R! Sí, 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 sí! ¡S-R-R-R-R-R-R-R-R-R! ¡Un가지고o! ¡Que te deudere! A ver, ¡Mira! ¿C-S-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R? Yo si hiciera un JRPG Haría en plan ataques físicos Ataques mágicos y artes Por lo general lo suelen hacer Ataques mágicos, ataques físicos O ataques físicos y artes Que sería como el reemplazo de De ataques mágicos Pero yo, no, yo pondría Las tres cosas Un niño llamado Cagaz ¿Cuál es su dura misión? ¿La dura misión de poner Dura su polla? Dios, me estoy corriendo, eh Me estoy puto corriendo Tío, yo creo que hoy Llegaré a la mitad del CD3 Y si no llego a la mitad, estaré cerca Tengo la puta hostia de pasta, eh Que ojito Me están entrando unos terribles Flashbacks, recuerdos de la ciudad De los ancianos en Final 7 Buah, ese momento era épico de cojones Es un maldito ¿No? Y no tengo de aca Que vuelve a ir明oros Y no lo veo Si no, yo creo que No lo veo Que pueda ser Ya se lo hagan De la mitad del CD3 Si no llego a la mitad Que no llego Que no llego No me lo veo Que no llego ¿Esto pertenece a Rumanía o qué? 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 ¿Esto pertenece a Rumanía? ¿Esto pertenece a Rumanía o qué? ¿Esto pertenece a Rumanía o qué? ¿Esto pertenece a Rumanía? ¿Esto pertenece a Rumanía o qué? ¿Es el cinturón que va a encontrar la zona peor? ¿Como es? Nuestra buena Biden es mejor que unaкой que llegar a la madera de Garnier. ¡La continuación de la guerra! ¿Eso es la fuerza? No tengo ninguna pauta de la guerra de Garnier. ¿Qué es ese? ¿Eso es? ¿Eso es la tristeza con nosotros? En este caso, si no hay ningún juego en la historia, ¿crees que esto es un juego en su final? ¿Había de nuevo el juego? ¿¡Cinadio! me parece flojo, pues, yo no lo pondría como el mejor, porque si el inicio es flojo, cuando otros tienen de inicio a final, es la puta polla. Es un dragón con putas alas de angel, ¿qué es lo que dice? Es un dragón con putas alas de angel. ¡Vamos! ¡Pues tenemos que mandar suscribiros! ¡Vamos! 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 En la vez, vengo que vamos a perder esta vez más! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. ¡Le toca a la flauta! Aquí es que Inicio es flojete, tío. Es en plan... No es muy impresionante. Es en plan que también, en cuestión del tema principal del juego, no meten nada. Simplemente te están metiendo en la trama general, pero no te están metiendo lo que es el tema principal. Como en otros juegos ya desde el principio sí que te lo meten. Me parece que eso le hace perder puntos. Pero aún así estoy seguro que este es un grandísimo juego y de los mejores Final Fantasy. Estoy seguro, a pesar de que su inicio sea flojo. Pero si lo comparo con otros Final Fantasy, que desde el inicio son la polla y no bajan el listón, se mantienen el puto listón, pues... Pues no sé. Como que no puedo considerarlo a la altura solamente porque termine bombásticamente, cuando además es todo el rato bombástico. No solamente el final. Es en plan como que el principio del juego no te está metiendo ningún mensaje, ninguna moraleza. Y ojo, hay muchos JRPGs a día de hoy y también en el pasado que... Que no tenía ninguna moraleja, no tenía ningún tema central más allá de derrotar a un enemigo malo. A lo mejor la trama era de que dos reinos están enfrentados y van sucediendo cosas. Es que si a lo mejor un compañero tuyo realmente es un Judas, un espía de la otra nación, cosas de esas. Pero realmente no tiene un mensaje maduro. Es simplemente... Toma, disfruta una puta historia y ya está. No por ello son malas historias, pero no son grandes historias, son historias genéricas. Las grandes historias son las que transmiten un mensaje, una moraleja. Y no se centran en algo... en algo simple y ya está. Sino que tocan muchos temas distintos. Entonces, no es mala historia de per se, esas, pero tampoco son destacables. La palabra es eso, no destacan. Vale, esto nada, esto lo estoy aprendiendo, esto también. Esto, esto tampoco nada. Vale, esto nada, esto lo tengo, esto lo tenía también, de esto, nada, matar mi pilo, nada, traje de mago, nada, zafiro, estoy en ello, esto, nada, sombrero, nada, esta ya la tengo. Yo creo que no tiene como ningún culo. Cura veneno. Esa, yo creo que se ve. Voy con ese. ¡Pero es el seco de aquí! Ah... Y por cierto... Tengo aquí algunas... Que no... No tengo el influxo lunar cuando lo apoya. A ver, en vez de comer hombre si... Mata bestias... Va a poner otras cosas, macho. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, estoy con fusión y le pongo el influjo lunar que es la puta polla. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rostro, 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 rostro. Hostia puta, menos mal que no he puesto esto, eh. Depende de la suerte del atacante, o sea, no lo debo usar nunca, nunca. No, 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 no. Se me ha derretido. Creo que lo del trance es muy importante. Puedo ver que lo deus것 de esto es muy importante. En este caso, estás en un minuto de las cosas mas primero. Quiero estar en un minuto de las cosas. Esto es un minuto de sensación. Y vamos a tener en un minuto de tranquilidad. ¡Para ver! ¡Suscríbete al canal! Tío, esto me recuerda a una mezcla entre lo de la ciudad de los ancianos y el cráter del norte, al final del juego, del Final 7. En la muerte está la vida. Creo que empiezo a ver mensajes subliminales dentro de todo esto. Mensajes ludonarrativos. Nos encontramos con enemigos que parecen muertos, pero por dentro realmente está rebosar de vida. En plan la dualidad, vida-muerte. ¿Qué pasa? En plan la dualidad, vida-muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ahí está. ¿Cómo se toque? Lleva-muerte. Verás. Eh, eh. ¿Qué putillas eh? Me ha dejado cofres Pero es que No No sabía en plan Cómo tirar Para donde estaba el cofre ese En plan No he encontrado más camino Espero que no hubiera sido un cofre Ni cegato Ni polla Si el estilo gráfico del juego Es lo que tiene Si el estilo gráfico Hace que no se ven las cosas Apreciablemente bien Es lo que hay Tú ponme Final Fantasy X Y ya verás Cómo sí que veo Absolutamente todo Pero con este estilo gráfico Yo no entiendo Todo lo que estoy viendo Y lo mismo me pasó Con Golden Sun En Golden Sun En muchas ocasiones Yo no sabía Qué coño estaba viendo Yo digo Qué coño es eso Es una roca Es una polla Es un coño Qué coño estoy viendo Vete a hacértelo tú Que ves los 144p Y los 1080p Como iguales Cuando ni hay diferencia Jodidamente brutal Si el estilo gráfico Del juego Es así Pues qué quieres que le haga Yo no he visto Ningún camino Porque pudiera ir Más para abajo Es mucho pateo Luego Volver a pillar el cofre Porque si es mucho pateo Paso de pillarlo Y es Y la gran pregunta es ¿Realmente era Importante ese cofre? ¿Tenía algo Realmente Interesante? ¿Tenía algo Importante ese cofre ¿O qué? Ya había visto Que por abajo Había más camino Y había un poco cofre Pero no he visto Ninguna zona Por donde pudiera bajar Ahí ¿Tenía algo Joder ¿Tenía algo Supongo que No Siempre No No Necesito Entonces ¿No se gueura El tío que me dice que 144p y 1080p se ve exactamente igual, me dice que yo estoy cegato. Muestros típicos de la niebla. A lo mejor lo teletransportan con el puto barco volador. Cagas, estás loco, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al cagas? Eso me pregunto. Se ha traumatizado con su polla. Pero si es la verdad. Como todo el mundo, a todo el mundo le fabrican. La niebla cuca y los magos negros. La pillaré más tarde. De todas maneras, tengo dos flautas ahí que hay que aprender habilidades, ¿sabes? Así que es un poco tontería. No sé por qué, a lo mejor estoy equivocado, pero no sé si me he dejado en plan alguna tienda por visitar en alguna población. Porque no me gustaría dejarme ninguna, ¿sabes? Ninguna tienda por visitar. Pero entre unas cosas y otras se me va de cabeza y me lo puedo dejar. Pero otra cosa se me va de cabeza. Hay que hacer algo. Mis bromas guías a la tierra. De hecho, es una desplazada de tres flautas. No, no, dos. Yo siempre que voy a una tienda compro todo lo posible. Pero si eres una desplazada que me he dejado una desplazada. Mejor que yo lo compro con la naturaleza. Es una desplazada que no me voy a llevar. Mejor que si eres una desplazada. No se lo que estaban acabando del mismo, en el camino. Si, si esto es una película, yo me voy a tocar. ¿Los siguen los efectos de la película? Es una película de película. Podemos salir fácilmente. No. Tienes que salir de la película sin buscarlo. Creo que llegue a ver una película de clase de estilo gráfico. Tiene que haber estado en todas partes. ¿Qué pasa? Tirarse a lo loco Tú pongo en Final Fantasy X Dentro de dos semanas y ya verás como No confundo las cosas Pero estos gráficos Pues que quieres que te diga Ya se ve donde está el cofre oculto Si el problema no es ver las cosas No es ver donde hay un cofre Ver donde hay esto, ver donde hay lo otro El problema es discernir ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo el pico de un pájaro Estoy viendo un puto avión ¿Qué es lo que estoy viendo? En plan están utilizando el árbol A lo mejor para la niebla Y con la niebla a lo mejor crean monstruos O algo de eso ¿Ves? Está aquí Si estuviera cegato no lo habría visto El tema es ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué es eso? Porque con este estilo gráfico No logro apreciar Si lo que veo es un muro Lo que veo son unas escaleras Lo que veo es una puerta Me parece todo igual Le va a tirar a lo loco ¿A que sí? Je, 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 je La ruedona Se parece un cojón Lo que hay ahí abajo ¿Qué dices? ¿Ves? Con este estilo gráfico Parece un puto cojón Que hija puta, eh Le han dado de su medicina Al puto Chanakil Se mueve Se mueve, se mueve Como la shit Se ven como rayitas De vez en cuando ¿Ves? Si estuviera cegato No vería las rayitas No jodas No jodas, tío Lo que hay ahí abajo Del todo Es un puto cojón Y hay una polla Subiendo por esa especie De arpa No me toquen los putos huevos Se ve eso Se ve eso Pues mira Yo interpreto mejor En plan Eh Lo que me enseñan los gráficos De Final Fantasy VII Que lo de aquí Lo de aquí me hace confundir Si estoy viendo unas escaleras O una pared Y con Final Fantasy VII No tenía ese problema tanto Se verá más bonito Pero Más confuso también Los elementos que hay en pantalla En plan Que estoy viendo Un cojón Un arpa O un avión Que cojones estoy viendo Será de lo mejor En potencia Potencia De Final O sea De la Play 1 Pero a la hora De tener que distinguir Una cosa u otra Me cago en todo Si, si Una mierda De juego En gráficos Pero al menos Se puede entender Lo que estás viendo Aquí no entiendes Si estás viendo Una pared O estás viendo Unas escaleras El problema No es que se vea Se vea más bonito Se vea más feo Es que se vea más Entendible Por ejemplo La saga Mother La saga Earthbound Tiene unos gráficos De puta mierda Son feos de cojones Pero son gráficos Muy entendibles Saben muy bien Lo que estás viendo Lo estás viendo De Estás viendo Yo que sé O a lo mejor Un puto Un puto paquete O un puto regalo Lo que sea Es un gráfico De puta mierda La tierra Por ejemplo En este momento Justamente Se ve todo De puta madre Se ve Se ve todo Entendible Pero hay otros momentos Que dices ¿Qué coño estoy viendo? Sobre todo Cuando vas avanzando Por el escenario A modo mazmorra Cuando son así Medio cinemática Guay Pero cuando vas avanzando Por mazmorra Mal Un residuo Del refinamiento Basura De las raíces O sea El putillas Estimula Instinto De lucha Ah amigo Para manipular La mente Se ve O sea Utilizó El instinto De lucha Para crear Máquinas Se opone Que el Cuca Creo A Cagas Reviéntale Le están pidiendo a gritos que le partan la boca ¿Qué me estás diciendo? Cagas es Cagas Pero también al crear eso han creado a Cagas, que es bueno Gracias por darme esta explicación, señor árbol Es en plan, por una parte está guay porque te explican de qué va el rollo, pero por otra no muy realista En plan que te lo explique todo el puto enemigo en vez de darte largas o decirte vete a la mierda, ven y reviéntame la puta cara No sé, no lo he visto nunca Que un amigo se ponga ahí a soltarte toda la mierda ¿Por qué sí? He de decirte, vete a la mierda Mierda Le he tirado, piro Llegas tarde Llegas muy tarde Le robo o qué Le robo a este hijo de puta Ya podría joder a Cagas, que le he tirado pigo Bien, bien, le han jodido Nada, nada El piro ya, nada Ya no se va a hacer porque ha muerto Cagas Muy curiosa que aquí, en plan, pues hay enemigos que sean como zombies, que te ataquen con el ataque este muerte Tiene todo el sentido O sea, te están escupiendo un mensaje en la cara Bueno, Fénix, Seanakin O sea, cuca Vale, ¿y eso qué? Ah, ah, bien Pero este tiene alguna cosa realmente importante o qué Que necesite robarle sí o sí Porque me está haciendo añicos, el hijo puta, eh Me está haciendo puto añicos, el desgraciado Voy a pasar de robarle, me está reventando No, 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 no No, no Tienes la banda Solo No, no Tienes la banda No, no Tienes la banda Tienes la banda Puede salir No Solo O sea, no Una ¡Garga שנ Cer OC VAL Jesús ¡Fuego en el miguelo! ¡Vamos a que vayamos! ¡Me vayamos! ¡Esto es que me vayamos ahora! Voy a ver que no loiestras. ¡Vamos! ¡Esto es como esto! No te has de perder la pena. No te has de perder la pena. No te has de perder la pena. Si le tienes cuello de fénix, lo vas a matar. No lo sabía. Gracias por decirme, pero... Quiero que estén todos vivos para que consiga... ... cosas. ¿Qué pasa? ¿Pero que no se puede perder la pena? ¿Que pasa? No, no. No, no, no. Venga. Suca, mamón. Suca. Le he tirado... Le he tirado eso y no ha pasado nada. Y si le hago bio... Si le hago bio, ¿qué pasa? Voy a ver cómo va a haber. No dejen. No está la ANNA. Yo no sé si es el rey maquillib. Tiene la ANNA. Yo no se la. Yo no lo he caído. No es una de las cosas. No es una de las cosas que me he dejado. No lo hay que hacer. Protagonia, pero no me lo he da. Venga, pero me gusta. Si no, vale, por favor. Pero nosotros no estamos en el camino. Por eso, con los que vienen a la aldea. No estamos fuera de la aldea. Pero si ganamos esa aldea, estamos preparados al baile de los maquillones. ¿Por qué? Cuando ponemos la aldea que pudimosiyorsun a dejar la aldea, ¿no? para vivir y habrían despertado de su manipulación a la mierda la niebla en principio ya la reina ha dejado de hacerla su normal el cuca le hemos jodido los planes de tu vista la catástrofe detuviste la catástrofe 3 y rrr 2 permiso me 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 No, 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 no. No, 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 no... ¡En serio! ¿Eres un gran problema? ¡Eres un buen problema! ¿Tienes que hacer? ¡Eres un buen problema! ¡Adelante! ¡Eres un buen problema! ¡Indialmente! ¡Suscríbete! ¡Aquí no es muy buena! ¡Es una buena cosa! ¡De acuerdo! ¡Estamos muy raros! ¡No! ¡Esto es lo que le hubiera hecho! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No no no no! ¡No no 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 no! Supongo que estoy cansando de la tierra. ¿De que trae el alino? ¡Escabo el alino! Creo que debía dure la tierra. ¡¿Veis 4 de enero?! ¡El iquito a 30! ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué dice el cuchillo? ¿Qué dice la cálula? No es tan complicado. No, se puede. No, no. No, no. La madre que le parió. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Pero qué? No, no. Espejo... Fénix... Coraza... ¿En qué tiendas? ¿Por qué te has visto el objeto? Vosotros, ¿es una vez que se ha visto el objeto? ¿Puedo hacer este objeto? ¿Puedo comprarlo en una tienda? ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo comprarlo en un objeto? ¿Estas bien? ¿Puedo comprarlo en un objeto? ¿Puedo comprarlo en un objeto? ¿Puedo comprarlo en un objeto? ¿Que? ¿Que la tienda se da? ¿Que? ¿Que? No... ¿Que? 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 Si... ¿Que? 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 ¡Ah! Tengo mi vida y vas a enterrarme en casa... ¿Sabes cómo teANE? ¡Lashi maravillosas! No, no, hemejato... Puedes ver que voy a buscar que me diga un poquito... ¡Pueses que puedes ir al... ¡Pueses que lo he visto! ¡Pueses, oscura a ver que estas en cuenta de algo! ¡No, te enriquecidas! ¡No, te echo de que. ¡Aquí está! ¡No hay problema! ¡Toma! ¡Toma! ¡No hay problema! ¡Este juego de puta tiene fuego! ¡No me haces una mierda! ¡No me haces una mierda, güey! ¡No tengo que verla! ¡Que va Cleo! ¡Suka cinco! ¡No hay problema! ¡Sacudida! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ay, señor! Está todo guapo lo del árbol Porque yo se lo hice primero Yo le hice primero lo de Rustu, Rustu, Rustu ¿Ves, tío? No se entiende una mierda Eso no destaca, o sea, eso no parece que sea una población Parece que es parte del entorno No se entiende una puta mierda los gráficos de este juego No digo que sean feos para la Play 1, no son feos Pero no son entendibles Cuando otros juegos que tienen gráficos más feos son más entendibles Y aquí igual Veo lo que hay de fondo del escenario y qué coño es cada cosa No se ve una mierda No se entiende una mierda Se ve todo como muy obtuso Que una cosa son gráficos feos y otra cosa son gráficos no entendibles, son distintos Las cuales son los que se enfrentan los recuerdos Un mensaje que van a ir para la playa Si, 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 si... No se equivale. No ustedes parecen que no ayuden aquí No son rápidos No están en los mensajes que van a hacer Tío, yo no entiendo por qué hay gente que dice que su banda sonora de Final Fantasy es la del 8 Yo he escuchado la del 8 y solo vale la pena el primer disco Los otros discos están para tirarlos a la basura Cuando la banda sonora de este juego es magnífica Y la del 7 también y la del 10 también Y la del 6 No sé qué le ven de gracia a la del 8 Te han jodido Has perdido la vida Llora puta, llora Pero si es una puta cría No tiene sentido esto en plan Negar lo que eres simplemente Por puto postureo Por puta falsedad No tiene sentido Llorar puede ser positivo a veces Se ha sacrificado por el grupo Es culpa del dragón Pero podría haberlo evitado Pero eso ya es culpa del dragón O sea, del dragón del ladrón Por hecho, dragón no lo sé Llora sobre mi hombro Se ha quedado todo loca Llorar a escondidas Entre sus peras Oh no Relaja Que tengo objetos No, que tengo objetos que pillar Puto desgraciado O es parte del escenario Es el fondo del escenario Y no puedo cogerlo Si que puedo cogerlo Menos mal Cago en Dios Antiparo Antiparo, antiveneno Vale, aquí le falta el antiparo O sea Cuando hayas masterizado Una habilidad Ya te sale Con las tres estrellas Según lo que veo aquí Tenía la duda En plan de A lo mejor solamente sale En ese objeto Lo de las tres estrellas Pero a lo mejor Con otro objeto La misma habilidad No me sale En las tres estrellas Tenía esa duda Y me estaba rayando En plan Ojo No vaya a ser Que esté repitiendo Lo de aprender una habilidad A lo tonto Porque hay juegos Que pasan esas tonterías ¿Sabes? Menos mal que este No es uno de esos juegos En el que pasas A su normalidad Que Ah, lo has masterizado Con este objeto Pero no con el otro Así que En el otro te saldrá Como que no tienes La habilidad Me tengo los huevos No se me viene ahora A la cabeza Ni un juego De ejemplo Pero sí que he visto Juegos que pasa eso Lo que pasa es que Ahora no me acuerdo Exactamente de un juego De esos Pero sí que pasa eso Y es en plan He estado subiendo De nivel esto Para nada Hay que ir con ojo Amigos Sobre todo Con los juegos antiguos Marvada Hija puta Espía Es un ángel Exploder Ya lo tengo Vale Una idea Que ya verás Vaos para allá Que pasa Que es una batalla Muy jodida Porque están ahí Todo el rato Metiéndome miedo Le ha dado coca Negro Que es una batalla Que casas Estab apps Que es una batalla Debería Que vas Es un ángel Que Se many! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Tú no te vas a quedar! ¡Gracias! ¡Estás bien! ¡Gracias, está bien! ¡Hasta la próxima! ¡Que parece! ¡No te has visto que! ¡Eso es en serio! ¡S стоzado, entonces! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no CIAS Tienes miedo. ¿No, lo tienes? Debes... ¿Estas en el compadre? ¿Tienes miedo? ¿Habéis algo más que tienes que robar? Tienes miedo. Tienes miedo. Por eso hay que encontrarme. Por eso�é... Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. una mierda. Creo que debería equipármelo de autopoción, ¿eh? Porque... Le he robado uno. ¿Qué pasa? ¿Tiene más o cómo va el asunto este? ¿Estas ahí o qué, putillas? No, no. 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 Le he robado el mitón venenoso. ¿Le tengo que volver a robar otra vez o no? Hace medio siglo que te hice esta pregunta, desgraciado. Medio puto siglo. Y he usado un robar para nada. Que lo sepas, maldito desgraciado. Esta no te la perdono. ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ya está! ¡No! Vaya duele al armado. El caballero. El soporte. El caballero. Eliento. Relacionados. Te molesto. ¿Qué más tengo? Voy a probar. A ver. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. La última vez tuve mala suerte. Y ahora he tenido peor. Peor. Si ya tuve mala suerte la última. Esta vez ha sido peor. Plaga. La última vez que tienes que ir por aquí. Es que tú... No tienes que ir. Pero no tienes que ir por aquí. Justine la última vez. No tienes que ir. No, 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 no. My God! No! Se lo logra que me asegura que estoy de a ver si pinta las llaves de estos tiempos. ¡Espera que esto no puede ser que te diga que no se hagas nada por encima! Se vuelve a caer en el nombre de maquilas de los pies de los pies. ¡Ahora que hay que tener que 29.000! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Escupida cause! ¡Escupida Cause! Cuidado con nosotros... ¿Por qué? No te voy a decirlo. Si... Pues si sos malo, me fija el dinero. No te vayas. No te vayas. Ya has de fayas? ¿Cómo es que me tiene tu? No nos pongo un poco de fuera de fayas. ¿De qué? ¡Estas tengo un problema que te Windle como camino! ¡Sinco! ¡Maizos! ¡Sa traje el bocetado ребята! ¿Que me dijo queeks que tu flame a nadie me hace rar? ¡Suscríbete de su dropdown! ¡¿Cómo vas a morir...? Ya sabes, muy bien. No te preocupes. ¡Rualmente! ¡Estoy pronto! ¡Y para eso! ¡Si! ¡Para esto! ¡Mantando! ¡Por mi nombre, no! Yo creo que aquí está bueno... ¡Suscríbete al canal! Deja que no debería perder el canal. ¡Alojame! ¡Lo努 FUCK! ¡�qu清楚 doblemar la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, polla. Con esto debería acabar con él. Ya me tiene hasta la polla. Oh, chaval, cuatro mil. Ojito. Y aún vive. Y aún vive. ¿Cuántas vidas tiene este desgraciado? Ya está, ya está. ¿Y qué? No, 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 no. Sino, no, no, no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Algo tiene? ¿Qué pasa si la gente se da? No, Rojo. Eres mi amigo, Andrés. Le están enseñando a un criminal a comportarse, a ser buena persona. Toma, has ganado Solamente quería una batalla interesante ¡No, tú! ¡Mátame tú! Y es en plan que hace como metáfora de que los criminales pues llevan esa vida porque odian vivir ¿Qué es eso? No veo ni como metáfora ¡No puedo creer que esto se ha fucked up! ¿Qué pasa? ¡¿No hacer? ¡Un gallina! ¡Un cobrado de marica! ¿No debería haber estado lo que yo también haría? ¡No debería haber estado lo que haído! Está interesante Es rojo Como el de Pokémon Rojo, básicamente No sé si lo sabéis O si lo comenté alguna vez Pero yo de pequeño tenía migrañas Que son pues dolor de cabeza Súper fuerte Pero en vez de ser aquí Es más bien En uno de los dos ojos Y es súper intenso Te incapacita muchísimo Muchísimo, vamos, es un puto infierno Pero bueno Ya no tengo ese problema desde hace años Ahora pues alguna vez Tengo dolor de cabeza pero normal Pero ya no tengo migrañas en sí Lo prefiero, un dolor de cabeza normal a las migrañas Las migrañas, si te tomabas una pastilla No se te pasaba el dolor O rara vez se te pasaba Te podían calmar un poco el dolor Pero no se te pasaba Y ahora mismo me duele la cabeza Me tomo una pastilla Y desaparece el dolor Es la polla, tío Jamás pensé que me fuera a pasar esto Soy un pastillero Me encantan los pastillucos Por supuesto Por supuesto Gracias Me encantan los pastillero Te van a arrancar la puta cabeza. La oreja solo notó a la cabeza. El Darkalbo quiere hablar contigo. Mira que puto calbo. No, no. No, no, no. Seguimos el mismo día como Rodora y yo. Ejee. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Seguimos. ¡Es que yo lo que soy! Solo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡No puedo. No puedo. Por aquí no me gusta bailar, pero nada, nada. Cero. ¡No me gusta bailar! ¡Garnier! Todo el tiempo con Garnier. La la... La... La La.... Si hubieras estado cegato, no habrías visto ese signo de exclamación. Tus heredas calvas no se sostienen por sí solas, Ernie. Nuestra canción. Los tortolitos, que gilipollas. Ahora es una egocéntrica egoísta. Tus ideas calvas, Ernie. Vuelan del planeta. Porque una idea calva está tan vacía que ni siquiera la propia gravedad del planeta puede atraerla. Se escapa por el universo. La idea calva. No sirve para nada esa idea calva. El gallino. Pues hombre, uno cuando llega a estas alturas del juego, tantas horas, sin Beatrix, sin Waifu Lopez y sin papá. Pues uno se olvida, ¿sabes? Es en plan, que desfoyen. Ahora solamente existe este grupo. Nada más. Tío, este JRPG es muy raro. Es en plan, en casi todo el puto juego hay dos grupos divididos de los protagonistas. No están juntos todo el puto rato, como pasa en todos los demás. Que si es algún momento puntual en la historia, sí, lo entiendo. Pero toda la puta historia, sí, es raro. Porque te quiero empotrar muy fuerte. Sí, sí, seguro que es por eso. El cuenta de historias, papá es un cuenta de historias, o sea, yo. Tengo una hacia la boca de las dos de las que meañ Зап winner por��. No creo que lo menos fuera en la historia. No creo que lo es que es elطivo de hacerlo en la historia. Claro, habré de llegar para tu ¡Ahhh! Estoy afirmando el arco... Estoy achando el arco. ¡Ahhh! ¡Por qué me aburría! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! Era una historia de el amor. ¡¡Él es Colin! ¿Se dan aquí en el Skolin! ¿A que sí? ¡Pero no sabes cómo se quedó yo! ¡Pero no tienes que encontrarme aquí! ¡Comedios! Esto es una locura, chaval Esto es una puta locura Ahora la canción no la está cantando ella ¿Quién coño la está cantando? Puto temazo Puede ver la darkness de Tania Eso pasará si Tania se hace con el control del mundo El ojo del culo Me he quedado igual Siempre estuvo ahí Oh, no Rodora es su hija ¿Quién se fue yo? Su verdadera madre Por fin se ha desvelado Que ese orco no es su madre Es su madre optiva Por fin lo ha desvelado Era obvio que no era su madre Es un puto orco Ese ojo Y la canción era la canción que venía del muro ¿Por qué? Porque viene esa canción del muro Ademas, el asunto tiene que ser un muerto. A-A-A-A-A... ¡Así que es bueno! A-A-A-A-A-A... Así que, esa es la pregunta. ¡Que se asustó el propio profesor! ¡Mira esto! ¡No os puedo olvidar que te sabe que te saber. ¡Que realizaba eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo decirme que he conseguido eso. Yo entré con este equipo y ya está. Me voy a ir antes. Lo voy a hacer. Rojo, rojo está bien. ¡Vamos, rojo! ¿Estás bien? ¡Andrés, el rojo! ¡Qué bueno, tío! No? No, no. 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 ¡Aquí está, Celeste! Ay, ¿ohas un buen rato? ¿Lo dejo? Las chicas, ahí. ¿Os interpretamos cosas? ¿Si no se puede hacer un rato? ¿No cuesta? ¡Sino, recovery! ¡Aquí está! ¿Te pasa? He hecho eso... ¿Judo que fuera un rato? ¿Suscríbete al canal? Dice. ¿Y nos trying? Por again... ¡No! ¡Sí! Sin embargo, vamos a poder abrir nuestra cancha. ¡No olvides que esto nos ha cambiado! ¡No, soy una de las canchas que nos han trabajado! ¡Vamos a hacer lo que la gente va a tomar! ¿Mi nombre es sucio de estas canchas que nos han trabajado en el valle del rojo? ¡No, no! ¡No! ¿Estamos, de verdad, que te vamos a ir a la aldea! ¡No, no! ¡Soy a la aldea... Ya, el aire del negro se lo, de verdad! ¡Esto! Es verdad mas que no hay nada que verse de ubicación. Pero no tengo razón. No necesito ser nada. Eso es esto. Así que los mongólito sirven para comprar objetos y para cambiar miembros del equipo. Que no me diga que si meorgas no era algo mejor, nunca me alegra. No tengo una novedad, pero no sé lo que os he dado cuenta de que estos son los humanos. Pues nacer, no quiero ver nada. ¿Eso tan bien? Y, de vez de que lo miro, eres el gran tupo. Tienda de lona, vamos bien. Está cheto el desgraciado. Entonces, para cambiar, es con el puto Monguli. El problema es que Roedora me gusta más que Garnier. O sea, Garnier no tiene cura plus y Roedora sí. No sé, tío. De momento voy así. Vale, vale. Me da pena porque no la voy a entrenar, sus habilidades y eso, pero bueno. Es que en principio iba a ir al final del juego. Bueno, al final del juego ya veré qué equipo es el mejor y ya está. Quiero ir con el mejor equipo y ya está, ¿sabe? Me la suba. No soy como Dragonite. Voy a hacer Cloud, Defa y Barret. No, o sea, me pongo el mejor y ya está. Andrés, no, es rojo. Pero a ver, me cago en Dios de una puta vez ya. Entonces, siempre que quiera cambiar de equipo, tengo que hablar con un Monguli. Siempre, siempre. Siempre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. IBl0n0d0 oPAT AQE Es... una puta mierda, eso del contraataque por la espalda. Qué putillas, eh Ederni, qué putillas Te ha costado decirlo Hostia con el rojo, eh Joder Espérate Creo que sería una mejor configuración Si lo ponemos así En plan uno físico, uno mago Uno físico, uno mago Creo que así está mejor Todo el mundo está aquí Todo el puto mundo Ya veré de cara al final del juego cuál es el mejor equipo Porque el gallino ya te digo que no es el mejor Eso de que aprenda las putas habilidades fuertes con lo de magia azul Es una mierda, pero increíble Impresionante Voy a ponerme el puto móvil aquí Y ya está Así no tengo que estar girando la puta cabeza Vale, no sé ahora dónde cojones tengo que ir Estoy de puta madre ¿Dónde cojones tenía que ir ahora, macho? Volver al árbol Qué raro Tiene que volver allá ¿Para qué? Ah, sí, hostia No acordaba de eso de cuca La diferencia brutal de mi nivel de diversión ahora con el principio del juego Al principio del juego no me está divirtiendo demasiado Pero ahora me lo estoy pasando bastante bien Me voy a dar con mi pollota Esta cuya Que es su forma normal Y su forma más puta Que es cuca Que se transforma en una cuca ahí Con las alas abiertas Y se mantiene en el aire volando Es en plan ¡Qué asco! ¡Que no me toque! ¡No, no, no, no! ¡Nin, nin, 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 nin! Ha cambiado Ah, no No ha cambiado Pero antes no me salió este putillas Por aquí O sea, chakra cura Y a la vez también Recupera Vida Hijo de puta Que capón O sea, recupera vida Recupera Puntos mágicos Pero que capón Que capón Que tío más capón Por favor ... Tiene bastante vida ¡Por aquí Eso es guay! ¿Pero qué dices? ¡Estás loco, Kik! ¡Estás jodidamente loco! ¿Qué es lo que…" ¡Me regreso! ¡Vamos! ¡No tengo miedo! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No! ¡Date de palledro! ¡Suscríbete! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! Es que es raro... Vale, ahí tengo lo de habilidad, tengo que aprender aún lo de escudo, que lo tenía ahí un poco... No, 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 no... Cuatro segundo chanjero. Cuatro segundo chanjero. Cuatro cuatro chanjero. Cuatro segundo chanjero. El padre te decía Sí, sí, voy a estar en el directo de esta tarde Una mierda Son dioses La fuerza la sacan del corazón Ahora sí Le puto reviento Va de chulo ahí con el dragón o algo Oh, no me preocupa Oh, no me preocupación No, no me preocupo No, no hotos ¿Por qué? Las ruedas Bueno, me haces Gracias por ver el video.